Estamos en plena actividad, los chicos de hoy, precisamente los chicos de primer año, están haciendo la toma de tensión arterial callejera. Es un título, digamos, popular, por así decirlo, pero bueno, destinado a la educación y por ende a la prevención. ¿Cuántos puestos hay en qué lugares? En seis lugares, por ejemplo, incluido este lugar, el Becerra, el supermercado Neto, que es en la calle La Magnolia, en la puerta del Banco Nación, en el salón de eventos, en la plaza José Hernández y en la terminal, que ahí, bueno, recién vengo de ahí, y una cosa impresionante, la gente que está haciendo cola para tomar la presión. Una medida preventiva básica. Totalmente. Y, obviamente, esto nos sirve para medir un indicador de cómo está la ciudadanía y también, bueno, cuáles son las expectativas de este lugar, ¿no es cierto?, para después, en el futuro, tratar de prevenir. ¿Qué han percibido hasta el momento y qué indica lo que ustedes han medido? Y mucha hipertensión, mucho sedentarismo, y, bueno, la gente que está de turista, bueno, viene con una carga de ansiedad y una carga de, digamos, de expectativas, de ir a un lado o a otro, de comer, de tomar, y, bueno, eso hace que se suba la tensión arterial. Y, bueno, nosotros hacemos un poco de charla psicológica y, bueno, tratamos de educar. ¿Cuáles son los valores que tienen que servir como un llamado de atención? Es decir, hay que ver qué está pasando, ¿es preocupante? Cuando se excede de 140, 70, 80, la mínima, es preocupante. Es decir, una persona que se levanta, abre sus ojos y tiene 150, es verdaderamente preocupante. Porque de ahí las arterias se van engrosando y nada escapa a que pueda, más adelante, suceder patologías más severas. Pero, bueno, desde el ITEC, esta actividad ya la habíamos hecho el año pasado y con muy buenos resultados. Y hoy, mucho mejor porque, bueno, ya tenemos, digamos, el conocimiento del distrito. Distrito, y también que la gente ya nos conoce de dónde somos. Y accede gustosa. Y accede gustosa, nos felicitan y nos quieren regalar galletitas, caramelos. Y le digo, bueno, vamos a salir gordos nosotros de acá. La gente con muy buena predisposición, muy educada, muy respetuosa de nuestro trabajo. Y, bueno, los alumnos, ansiosos, súper ansiosos. En el día de hoy rezábamos que no lloviera, porque, bueno, es una carga emotiva que el docente tiene como expectativa y los alumnos como, bueno, para desplegar su conocimiento.